Francisco Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada. Señor alcalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El papel de las administraciones locales son fundamentales para conseguir una sociedad más sostenible, más inclusiva, más equitativa. Y a mí me gustaría saber qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Fuenlabrada en lo que respecta a los ODS y a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Bien, en primer lugar, agradeceros la invitación. La verdad es que para mí es un placer venir a un acto que organiza un evento, a un congreso que organiza el COE junto con la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo creo que me vais a permitir que enlace mi intervención, pues como me lo planteabas tú, ¿no? Decías, los ayuntamientos como la herramienta más cercana para trabajar con la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es un acierto el hecho de que lo canalicéis a través de las administraciones locales porque efectivamente somos los que sabemos y estamos más cerca de nuestros vecinos y vecinas. Y si me permites también, cuando me invitaron a venir, ¿no? Yo en un principio he cambiado mi registro con respecto a la participación en este congreso, ¿no? En un primer momento empecé pensando, y bueno, ¿qué pinta el alcalde de Fue labrada en un congreso de este tipo? Y curiosamente he acabado pensando, no pueden hacer un congreso de este tipo sin que esté Fue labrada. Con lo cual, y os voy a intentar explicar muy brevemente porque creo que tampoco es intención cansaros, pero, y enlazando con la intervención que hacía antes la representante de la UCAM, ¿no? Cuando hablaba, me ha parecido muy ilustrativo, cuando hablaba del colibrí, ¿no? Cuando iba, que se había prendido fuego en la selva. Pues fue labrada lo que hizo fue que el colibrí iba antes de que se prendiera fuego. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? En un momento como en el que estamos, Fue labrada ya en el año 99, hizo un plan general, pues probablemente no pensando en los ODS, no pensando en concepto como sostenibilidad, pero pensando, recuerdo que el concepto que utilizábamos era una ciudad para vivir. Algo tan sencillo como eso condicionó nuestro plan general, un plan general que tuvo en cuenta todo este tipo de cuestiones que ahora se están poniendo en valor, ¿no? Con lo cual, afortunadamente, fuimos, hemos ido por delante en cuestión de años, que esto es muy importante en materia de sostenibilidad, de manera que tenemos, en 2004, fuimos Premio Nacional de Urbanismo porque teníamos menos densidad, 36 viviendas por hectárea, en nuevos barrios de creación en nuestro municipio. Somos de las ciudades, nos llaman la capital de la economía circular, ¿no? Hemos venido, tenemos más de 37 empresas que trabajan con productos reciclados en el municipio o distintas acciones que ya hemos venido planteando en Fue labrada. Pero si eso, además, lo conjugas y lo vinculas al deporte, me vais a permitir, porque no quería extenderme, creo que es muy importante uno de los objetivos, a mí me había planteado aquí todos los objetivos que las administraciones podíamos tener en común con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, pero hay uno que nos ha hecho especiales a Fue labrada, que es el objetivo número 17, alianzas para lograr los objetivos. Bien, pues las alianzas para lograr los objetivos ha hecho que Fue labrada en el 2019 sea Ciudad Europea del Deporte. Pero es que de esas 21 ciudades que fueron o que somos Ciudad Europea del Deporte 2019, hemos sido la tercera a nivel de la Unión Europea, de esas 21, la tercera a nivel de la Unión Europea y la primera de cuatro que fueron escogidas de España. Y esta candidatura se planteó, lo digo porque tiene mucho que ver con ese objetivo, esta candidatura se planteó desde el municipio con una idea clara. Nosotros no teníamos pistas de esquí, no teníamos playas, no teníamos ese tipo de instalaciones que podían hacernos especiales. Pero presentamos una candidatura basada en la gente. Nuestro eslogan fue 200.000 haciendo deporte. Y eso fuimos capaces en el siglo XXI, cuando, la verdad, a nadie le voy a explicar que es una ciudad reivindicativa, que ha sido una ciudad que lo que tiene se lo ha ganado, y hemos hecho muchísimas manifestaciones, y hemos reivindicado, y hemos estado al pie del cañón, y hemos conseguido aglutinar alrededor de la necesidad de un hospital, de la necesidad de tener universidad. Pero ser capaz, en un siglo XXI, de aunar a la ciudadanía alrededor del deporte, me parece que ha sido una cosa, a mí me sorprendió, o sea, me sorprendió que alrededor del go, fue la go, que fue el eslogan que utilizamos para competir a nivel de la Unión Europea, me sorprendió que eran miles y miles de fuenlabreños y fuenlabreñas, pero miles, incluso personas de fuenlabrada, que no estaban en nuestro municipio, nos trasladaban el apoyo y nos trasladaban el que debíamos seguir trabajando en esa dirección. Con lo cual, yo creo, y me parece que es fundamental, precisamente, el objetivo que decía, no, alianza para lograr los objetivos. El éxito de que fuenlabrada sea ciudad europea del deporte fue, precisamente, la alianza, y fue, precisamente, me parece básico y fundamental que, en el momento en el que estamos, el deporte sea el canal para tener una sociedad más sostenible, más justa y, en definitiva, pues donde pensemos en que esto tiene un límite y que no podemos estrujar hasta el máximo porque creo que tenemos que ser consecuentes con nuestras acciones de gobierno, nuestras acciones deportivas y pensar en el futuro. ¿Y qué puede aportar Fuenlabrada al futuro? Bueno, pues Fuenlabrada tiene mucho que aportar. Yo creo que lo planteaba antes con el tema de los objetivos que ponía de manifiesto. Creo que Fuenlabrada tiene un valor muy importante y me vais a permitir que también haga gala de ello, y es que es una ciudad joven. Yo creo que, ahora mismo, si alguien está comprometido con la Agenda 2030, si alguien está comprometido con el medioambiente, si alguien está comprometido, pues, precisamente, con todos estos objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando del cambio climático, hoy aparecía una noticia en el país donde decía que uno de los que ralentiza la economía mundial es el cambio climático. Fijaos de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo, sinceramente, creo que Fuenlabrada, su gran valor de cara al futuro es su juventud. Creo que eso nos va a hacer la juventud de sus vecinos y su vecina y la juventud de su alcalde. Creo que esa juventud de la ciudadanía nos va a hacer que lideremos y sigamos liderando todo lo que tiene que ver con la concienciación, que me parece que es fundamental en el momento en el que estamos viviendo. Señor alcalde, ¿escuchó los retos de Saúl y de Sandra? Sí, nosotros nos vamos a comprometer, como todo el mundo. Yo creo que nadie se atrevería a decir lo contrario en un foro como este y con unos retos tan claros. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Para finalizar la mesa le damos...